Llega la morga alegría, disfrutemos de su color, de su baile y de su ritmo. Hoy estamos aquí para compartir, darle y recibir, y contagiar a todos con nuestra alegría de vivir. Abramos el corazón, el corazón, el corazón, octubre es inclusión, es inclusión, es inclusión. Abramos el corazón, el corazón, el corazón, luchamos por la inclusión, por la inclusión, por la inclusión. Todos, todos somos diferentes, todos somos especiales, todos somos. Todos, todos somos diferentes, todos somos especiales, todos somos. Bailando, bailando al ritmo de la morga alegría. Ya llega la comparsa, empieza octubre y todos sabemos Que en amarillo y rojo se pintan las calles de este pueblo Hoy estamos aquí para compartirla y recibir Y confiar a todos con nuestra alegría de vivir Abramos el corazón, el corazón, el corazón Octubre es inclusión, es inclusión, es inclusión Abramos el corazón, el corazón, el corazón Luchamos por la inclusión, por la inclusión, por la inclusión Todos y todos somos diferentes, todos somos especiales, todos somos Todos y todos somos diferentes, todos somos especiales Todos somos Todos, todos somos Diferentes, todos somos Especiales, todos somos Todos, todos somos Diferentes, todos somos Especiales, todos somos Eso Qué lindo, qué bueno, qué colores de la Murga Alegría. La despedimos y seguimos con mucho más ritmo. Ya llega la comparsa, empieza octubre y todos sabemos que de amarillo y rojo se pintan las calles de este pueblo. Hoy estamos aquí para compartir, dar y recibir y contagiar a todos con nuestra alegría de vivir. Abramos el corazón, el corazón, el corazón. Octubre es inclusión, es inclusión, es inclusión. Abramos el corazón, el corazón, el corazón. Luchamos por la inclusión, por la inclusión, por la inclusión. Todos, todos somos diferentes, todos somos especiales, todos somos.